La unidad empresarial de base Desembarco del Granma de la empresa Miguel Soneira Ríos de Guinness asume como estrategia la siembra de maíz transgénico y soya para la obtención de alimento animal en la actual campaña de primavera en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas Inca. La meta es lograr alrededor de 3 toneladas por hectárea, tanto en maíz como en soya. Para eso beneficia en particularmente a la UEB, lo que es la parte económica. Se van a sembrar alrededor de 30 hectáreas de soya y más de 50 o 60 hectáreas de maíz. La labor extensionista del Inca ha sido fundamental para la obtención de un rendimiento superior a las 2 toneladas por hectárea. Ella tiene alto rendimiento por encima de las 2 toneladas, alto valor genético. La producción de alimento animal cierra el ciclo con la obtención de pienso para la crianza de gallinas. Lo esencial es hacer el ciclo cerrado. Lo que tenemos en las áreas de siembra de la propia finca, de grano, maíz y soya, en un final lo vamos a utilizar como la elaboración de pienso para el abastecimiento de estos animales, que el objetivo fundamental es la producción de huevos. En la empresa Miguel Soneira Ríos, también asumen acciones encaminadas al aprovechamiento de los suelos, el agua y la agroecología, con el propósito de sistematizar el aporte de producciones de calidad. Yaremi Madero, en directo.